Hay que despertar la historia, con Chile su libertad, el ejemplo de la ciudad. Procederemos al homenaje en conmemoración a los 100 años de la creación del Partido Comunista de Chile. El Partido Comunista de Chile está presente en la historia de nuestro país y en la lucha por la democracia, la justicia social y por los derechos de los trabajadores y el pueblo desde hace 100 años. ¿Cómo es posible que después de tantas vicisitudes, de persecuciones, de distintas formas de exclusión, de intentos de exterminio, después del derrumbe del socialismo soviético y de la proclamación del pretendido fin de las ideologías, este partido logra no solo sobrevivir, sino reinstalarse en Chile como un actor político relevante? La respuesta está en el carácter del partido, que nació como una necesidad de los trabajadores de representarse a sí mismos para defenderse y luchar por sus derechos. Su vida comenzó oficialmente el 4 de junio de 1912, cuando unos 30 trabajadores, obreros y empleados, hombres y mujeres, firman el acta de su nacimiento en Iquique. Entre ellos estaba Luis Emilio Recabarre, obrero tipógrafo, padre del movimiento obrero. Son 100 años de relevancia histórica, son 100 años de incidencia en el curso de los acontecimientos. No son 100 años marcando el paso. No hay hecho de la historia de Chile desde 1912 hasta hoy, donde el Partido Comunista no haya jugado su carta, no haya marcado con su impronta, no haya incidido siempre, naturalmente, con la vista puesta en la defensa de la democracia y en la lucha por la promoción de los derechos populares. Aunque estemos en veredas políticas contrarias y aunque podamos muchas veces criticar su visión social o su forma de hacer política, el Partido Comunista es hoy en Chile una importante y reconocida institución. En sus 100 años de vida, esta agrupación ha visto pasar por su estructura a numerosos hombres y mujeres que han querido hacer de Chile un país más justo, como Luis Emilio Recabarre, Gladys Marín, Pablo Neruda o Volodia Teltelboi. Hace poco más de dos años somos compañeros en este hemiciclo de tres representantes del Partido Comunista, a los cuales ayudamos a que sean elegidos. Porque compartimos la necesidad de vencer la exclusión y nos alegramos profundamente de que sí haya sido. Esa exclusión que es fruto del sistema binominal, que amarra nuestra democracia representativa y un sistema que esperamos pronto modificar. Hoy el Partido Comunista no ha perdido su camino. Construir el socialismo en Chile en el marco de la democracia es su eje central. Lo que ha sido una tradición de la izquierda chilena. Por todo aquello que luchan hoy día con la fuerza de la juventud del Partido Comunista y la fuerza del partido por seguir cambiando esta sociedad para que sea justa e igualitaria para todos nosotros y para todo nuestro pueblo, quiero rendirles el homenaje correspondiente. que el Partido Comunista sin lugar a dudas es la herramienta de los pobres y oprimidos de Chile y del mundo y que también el Partido Comunista a pesar de las diferencias con otras fuerzas políticas y sociales privilegia por sobre todas las cosas la unidad de los trabajadores. ¡Ay que, en ese momento de la Burgación, la Guerra Mundial! ¡Gracias por ver el video!